Municipalidades Distritales de Pueblo Nuevo, RENIEJ, hace entrega de los DNI de mayores y menores de edad. Por esta oportunidad se atenderá por caducidad, cambio de estado civil y rectificaciones de DNI. Pueden recogerlo el día 24 y 25 de agosto, en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la Oficina de Registro Civil. Acta gratuita a las personas que estén registrados su nacimiento en Pueblo Nuevo, RENIEJ.